Bien, vamos a ir a cualquier archivo de vídeo, vamos a pulsar el botón derecho del ratón Vamos a ir a abrir con Reproductor Multimedia Vamos a ir a la casa Abrimos el menú Buscamos configuración Voy a ampliar un poquito para que se vea mejor Activamos este interruptor que dice Busca en línea las carátulas de álbumes y artistas que faltan